Martín, ve a por el carrito para llevar las compras. Vale papá. Papá, el carrito no se va a mover. ¿Por qué dices eso Martín? ¿A qué te refieres con que no se va a mover? Papá, es que hoy en clase de física la profe Dorotty nos enseñó la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton afirma que ante toda acción hay una reacción, con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Así que cuando vaya a empujar el carrito, este me empujará con la misma fuerza en sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza neta será cero y el carrito no se moverá. Sin embargo, el sentido común me dice que el carrito, si se moverá cuando lo empujes. ¿Estará entonces Newton equivocado? Hola. Soy Isaac y estoy aquí para ayudarles a entender las leyes de la física. Escuché su duda sobre la tercera ley de Newton. Déjenme explicarles. Como bien dice Martín, ante toda acción hay una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario. Pero la tercera ley de Newton dice que estas fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes, de tal forma que, la fuerza de acción actúa sobre un cuerpo y la fuerza de reacción actúa sobre el otro. Y recuerda Martín, que de acuerdo a la segunda ley de Newton, solo las fuerzas externas pueden causar movimiento. La única fuerza externa actúa sobre el carrito es la que tú ejerces y por tanto el carrito se moverá en la dirección empujes. Claro. Tienes razón. Estaba olvidando que solo debo considerar las fuerzas externas. Gracias Isaac por ayudarnos a resolver nuestra duda. Ha sido un placer. Cuenta conmigo Martín para guiarte en el mundo de la física. Vamos Martín, continuemos con las compras. Si papá, vamos.